Un saludo cordial a todos los que nos sintonizan a través de Estela Maris TV. Queremos comentarles que el equipo de comunicadores sociales del canal Estela Maris TV nos encontramos en este momento en la sala de prensa del país hermoso de Panamá, transmitiendo para ustedes todo lo que acontece el día de hoy. Hoy tenemos el segundo día de estar en compañía de su santidad, el Papa Francisco. Queremos contarles que la alegría nos inunda, la alegría es contagiosa. Aquí no podemos pasar ni un instante tristes. Hemos llorado, hemos reído. Nuestro corazón está lleno de Dios con tanta alegría, con tanta juventud, viviendo este acontecimiento tan importante. Los que no somos tan jóvenes también estamos contagiados de esa emoción, de esa alegría que embarga nuestros corazones. Queremos comentarles que estamos siguiendo cada paso del Papa Francisco. Hoy en horas de la mañana, él salió del lugar donde está pernoctando. Él salió de la Anunciatura Apostólica de la Ciudad de Panamá, en donde muchos jóvenes, incluyendo jóvenes de nuestra parroquia, Santo Hermano Pedro, jóvenes de nuestro vicariato de Izabal, tuvieron la gran oportunidad de tocar al Papa Francisco, de tenerlo de cerca, de estar con él, de irradiar también esa energía, ese positivismo que contagia y que caracteriza a todos los izabalenses. Queremos comentarles que también aconteció un evento importantísimo en donde el Papa Francisco se ha reunido con todos los obispos centroamericanos. Estuvo en el Templo San Francisco de Asís, ubicado en el casco viejo de esta ciudad de Panamá. Jorge Estuardo, ¿cómo estás viviendo esta Jornada Mundial de la Juventud 2019? De la mejor manera y con mucha bendición, la verdad, es notorio la alegría de los panameños y de toda la gente que nos visita de diferentes partes del mundo de que el Papa ya está aquí presente en Panamá. La verdad que hemos platicado con mucha gente en la calle y dice, ah, es que yo quiero verlo, yo no lo he podido ver. Comentamos hace un momento con uno de los encargados de la seguridad de aquí, del centro de Atlapa, y me dice, no me ha quedado tiempo, pero yo ansío por ver al Papa Francisco. Y yo les digo, pues todos estamos con esos mismos deseos de poder verlo, verdad. Bendito Dios, pues los jóvenes han tenido la oportunidad de estar hoy en la mañana en la Nunciatura Apostólica para poder verlo, tocar al Papa Francisco. Es una gran bendición, la verdad, que es algo lindo. Y pues hoy se vive la emoción en todas las calles. Y podríamos decir la locura de que el Papa Francisco ya está presente aquí en Panamá, en la Jornada Mundial de la Juventud. Precisamente hoy que vivíamos la catequesis en la iglesia, la Basílica de Don Bosco, perdón, pues también todos están emocionados y hasta el Monseñor de Madrid decía, verdad, que ya queremos escuchar a su santidad el Papa Francisco para poder vivir también y sentir esa emoción de todos, de esas palabras que él nos trae precisamente hoy, que tenemos la actividad en el Campo Santa María de la Antigua, verdad. Y pues estamos nosotros aquí preparándonos para poder viajar hasta allá y poder llevarles las transmisiones, pequeños enlaces de lo que se está viviendo. Muchos peregrinos desde horas de la mañana pues ya han recorrido y han hecho el viaje para el Campo Santa María de la Antigua para poder estar ahí en presencia del Papa Francisco. Así es, queremos comentarles que la experiencia vivida en esa Santa Eucaristía de la Basílica de Don Bosco no se puede describir con palabras. Queremos comentarles a nuestros santos sacerdotes del Vicariato Apostólica de Izabal que en cada momento los hemos mencionado, que en cada momento hemos traído saludos de parte de ustedes a todos los sacerdotes que hemos encontrado acá. porque no me canso de agradecer, agradecer a esos santos sacerdotes que nos han proporcionado la doctrina, que nos han proporcionado la evangelización, que a través de la palabra, que a través de la tradición y que a través del Magisterio Santo de la Iglesia Católica nos llevan por el camino del bien. Muy bien, entonces, pues no, esperemos más. Vámonos de camino ya para el centro, para el Campo Santa María de la Antigua, pues a vivir ese encuentro con el Papa Francisco. Esperemos que nos veamos por allá y pues que estén pendientes de estas transmisiones que son especialmente para ustedes. Estamos entonces aquí nosotros en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá y es un gusto poder llevarles la información hasta casita. Saludos a todos que nos ven a través de Facebook y a través de Canal Estela Maris TV. TV. Adiós.